Hola comandos, en esta ocasión les traigo muy buenas noticias para toda la comunidad, para las personas que quieran tener este carro de McLaren's Hoy les estaré dando a conocer dos métodos de cómo obtenerlo totalmente regalado, obsequiada esta skin Sin necesidad de tener dinero, porque yo sé que hay muchos jugadores que no tienen con qué recargar Así que vean, como pueden observar, yo no lo tengo, acá les voy a mostrar Y vamos a hacer este método que es 100% legal, no hay baneo, todo está autorizado Y vean, este carro está bastante elegante, recuerden que tiene atributos Se supone que para obtener este carro necesitamos recargar 300 diamantes Pero les voy a estar enseñando este truco, así que tienen que estar muy atentos y seguir todo al pie de la letra para que les funcione Y vean la cantidad de diamantes que tengo, tengo tan solo 218 diamantes, así que iniciamos Bueno, lo único que vamos a necesitar para que funcione el truco sería la siguiente app que se llama Finobel Como están observando, este es el primer método, así que vamos a utilizar esta app Esperamos a que cargue A ver, listo, le vamos a abrir Y una vez estemos acá le damos en permitir Luego en la parte de abajo vamos a dirigirnos donde dice me o yo Acá cerramos esto cracks Y vamos a darle en iniciar sesión Acá inician sesión con lo que ustedes más deseen, les recomiendo que usen correo electrónico Que es mucho mejor y más confiable Ya les voy a explicar cómo funciona, cómo van a retirar Acá vamos a darle en ingrese el código Y esperamos acá Vamos a colocar el siguiente código que sería 39, 55, 19 Este sería el código Y vamos a darle en ir y enviar cracks Esperamos Le damos en confirmar Y como están observando estamos ganando una cantidad de puntos Y estos puntos son muy fáciles de ganar Lo único que debemos de hacer es leer este tipo de textos O bueno, son como una especie de libros Corticos Recuerden leer los libros más corticos Entre más rápido leamos estos libros Más cantidad de monedas vamos a ganar Recuerden que la app tiene un apartado de lo que serían unas especies de emisiones Una vez completemos las monedas necesarias Nos va a aparecer lo que es Redimir Esta opción de Redimir Y acá tenemos nuestras 625 monedas Vamos a retirar los 5 dólares Que es para lo que nos alcanza Y listo cracks Así de sencillo nos van a estar llegando Estos 5 dólares en nuestra cuenta de Paypal Así que esta aplicación paga súper rápido Nos va a estar llegando a nuestra cuenta de Paypal Nosotros nos vamos a dirigir a lo que sería Pago Store Seleccionamos acá lo que sería Resto de Latinoamérica Y vamos a colocar nuestro ID Y listo Como pueden observar acá sale nuestra cuenta Vea comando CG cracks Y vamos a seleccionar la cantidad de 5 dólares Que es para lo que nos alcanza Esto fue lo que nos pagó la aplicación Que serían 520 diamantes Le damos acá en Proceder al pago Y acá vamos a seleccionar Si no le aparece este método de pago Tienen que seleccionar en esta parte Lo que sería el país de Estados Unidos Le damos en Confirmar Pedido Y listo Como pueden observar Los diamantes llegaron supremamente rápido Cracks Vean teníamos tan solo 200 algo de diamantes Ya tenemos los 738 Y ahora vamos a reclamar lo que sería el carro Vean Acá tenemos este genial carro Esta skin De la colaboración de McLarence Le damos en Equipar Skin Y acá se las voy a mostrar Porque todo es verdad Y no hay ningún tipo de baneo Ustedes se tranquilizan Porque no les va a pasar nada a sus cuentas Recuerden que estos métodos Son para las personas Que no tienen con qué recargar diamantes La verdad es que es un poco demorado Reunir las monedas Para lograr canjearlo Pero con esfuerzo Se logra todo Cracks Así que es bastante bueno Para las personas Que no tienen con qué recargar Bueno para las personas Que también quieran Seguir obteniendo diamantes O dinero extra Esta es otra aplicación Que se las garantizo Que está bastante buena Cracks Debido a que están pagando Actualmente Vea tiene más de 10 millones De usuarios activos Algo bastante bien Y ya les voy a explicar Cómo van a poder retirar también Este tipo de métodos Son bastante buenos Debido a que hay muchas personas Que no tienen con qué recargar Y pues les va a funcionar Acá le damos en Yes Y esperamos Le damos en Permitir Nos vamos a iniciar sesión Con lo que sería nuestra cuenta de la F Debido a que no podemos usar correo electrónico Solo están recibiendo usuarios Que tengan una cuenta en la F Nos lo guiamos Y en la parte de abajo Le damos en Code Y vamos a colocar lo siguiente Que sería la S mayúscula S minúscula Z W mayúscula Acá iría la J mayúscula La I mayúscula Lo que sería la R minúscula El 7 Y la K Y la I minúscula Le damos en Aplicar Y de esta manera Vamos a ganar Algunas moneditas Que nos va a servir bastante Y por completar las misiones Dentro de esta aplicación Los minijuegos Nos van a estar dando Cada vez más monedas Y vamos a poderlas canjear Por 100 diamantes O 50 O también por otros premios Para los que no quieran los diamantes Pues pueden elegir el dinero Que se los envíen a Paypal